She watch, she watch, she loves the way, yeah, cúcala bailárselo su wey Cúcala para sudar, para poder tener una aventura en la noche Se lo sube y cúcala para bailar, tener una aventura en la noche Así calado y motivado, el su carro conduce Pensando en el dinero, se enamoró en las luces 15 minutos de Carolina a San Dulce, se quemó a Namuse, pasa a San Dulce Después viene la tentación, la satisfacción en mi habitación Tu ex me pide explicación, me dijo loco, cuide tú y te la dejaste Tú no la cuidaste, nunca la ayudaste, tú no la curaste No, no te enamora, entonces no me mire mal, no me mire mal It was right from the start, pura tensión desde la empresa Inventarme de gozar, sacarla a bailar Besarle en la boca, nadie lo hace como lo hago yo Puro dolores, bien duro, bien chéle Ahora yo estoy en las mayores, chicas no te ahores y no me llores más Ni te incomodes, que no me mire mal, no me mire mal Ahora yo estoy en las mayores, que no te ahores y no me llores más Ni te incomodes, que no me mire mal, no me mire mal Yo soy un tipo simple, que le mete al inglés De los tiempos de hit and play, big bing bing, cal bing bing It's always him to play, him to blame Yo soy a flash y bien bricky, pero no me gusta el bling bling Me viene la tentación, la satisfacción en mi habitación Ex me pide explicación, me dijo loco, cuide tú y te la dejaste Tú no la cuidaste, nunca la ayudaste Tú no la curaste, no, no te enamoraste Tú no la curaste, no me mire mal, no me mire mal Tú no la curaste, no me mire mal, no me mire mal, no me mire mal Tú no la puraste, no me mire mal, no me mire mal, no me mire mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.